¿Usted sabe cuántos soldados están acampados ahí, más o menos? Como doscientos, ya hay algunos cañones. ¿Cómo lo sabe? Los oficiales franceses querían aprender español. La madre superiora me asignó la tarea a mí. También hablo francés. Iba a la guarnición tres veces a la semana. Los odio. ¿Cómo los odio? ¿No es el odio un pecado para las monjas? No, si se odia el mal. Las tropas francesas asesinan y torturan al pueblo de México tratando de forzarlo a convertirse en una de sus colonias. Los odio. ¿Es grande la guarnición? De dos plantas. Hace años era un monasterio. Es uno de esos edificios con un gran patio abierto. Un hermoso patio con una... Con bargonería alrededor del piso alto y una escalera de piedra. Así es. ¿Y está junto a la iglesia? ¿A qué distancia queda eso, con exactitud? No lo sé exactamente, pero en algunos sitios son más de cuatro o seis metros. Cuando está en el techo de la iglesia, ¿el techo de la guarnición queda alto o bajo? Bajo. Más bajo. ¿Centinelas? Día y noche ante el portón. Hermana Sara... Tal vez no va a creérmelo, pero... Voy a llevarla con una de esas partidas que está buscando. ¿Pertenece a una de ellas? Mientras me paguen, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!